Buenos días, el tema que vamos a trabajar hoy es el enfoque probabilístico para recuperación de información. Vamos a utilizar la presentación de Hinrich Schutz de la Universidad de Stuttgart. Y en esta primera parte vamos a concentrarnos en describir en qué consiste este enfoque probabilístico y algunos elementos básicos de probabilidad que en principio ustedes deben tener ya, pero pues vamos simplemente a recapitular. Ok, entonces un elemento importante antes de comenzar con el tema del enfoque probabilístico es un tema que todavía no hemos cubierto, pero que eventualmente se menciona durante la presentación y es el relevance feedback o retroalimentación de relevancia. En este esquema un usuario interactúa con el sistema en un proceso iterativo en el cual el usuario no solamente provee un query inicial, sino que además juzga la relevancia de los resultados. Esta retroalimentación por parte del usuario es utilizada por el sistema para producir unos nuevos resultados utilizando la información de relevancia o no de lo dada por el usuario y vuelve con estos nuevos resultados, el usuario puede volver a juzgar la relevancia o no de estos resultados y este ciclo se repite. Efectivamente, esto permite que el sistema pueda dar resultados más precisos afinando algunos de los parámetros del modelo de recuperación, por ejemplo, los pesos relativos que se le asignan a términos que están o pueden estar o no en el query, pero de hecho lo más interesante pues es efectivamente los términos que no aparecen en el query. Entonces, esta información de relevancia dada por el usuario puede ser usada por un modelo probabilístico aunque el modelo probabilístico no necesariamente requiere aplicarse en un contexto de retroalimentación de la relevancia. Bueno, en general, en un sistema de recuperación de información, entonces un usuario tiene una necesidad de información que se la provee al sistema en términos de un query de una búsqueda, hay una colección de documentos que está representada de alguna manera conveniente y el objetivo del sistema de recuperación de información es determinar si un documento particular es relevante o no para la necesidad de información del usuario. Todo este proceso efectivamente involucra un cierto nivel de no certeza. Entonces, de incertidumbre, efectivamente la noción de necesidad de información expresada por el query nos está dando algunos elementos, pero no nos está dando certeza absoluta sobre exactamente qué es lo que quiere el usuario. Y también el juzgar un documento como relevante o no para el query, pues también lleva un cierto nivel de incertidumbre. La teoría de probabilidad definitivamente es tal vez la mejor herramienta para poder razonar bajo estas condiciones de incertidumbre y pues resulta apenas natural utilizar teoría de probabilidad para modelar estos elementos no bien definidos dentro del proceso de recuperación de información. Entonces, hay diferentes formas de involucrar probabilidad en un sistema de recuperación de información. El modelo clásico es el modelo basado en un principio llamado el principio de ordenamiento de probabilidad Probability Ranking Principle y dentro de este principio, basado en este principio, pues hay dos, hay un modelo importante que es el Binary Independence Model, que es el modelo de independencia binaria y dentro de este hay un modelo que ha sido bastante exitoso, que se llama BM25, que significa Best Match 25 desarrollado por Ocapi. También se han empleado modelos probabilísticos más elaborados como redes vallesianas y modelos de lenguaje, modelos probabilísticos de lenguaje, que en los últimos años también han cobrado bastante relevancia. De hecho, pues los modelos probabilísticos son relativamente antiguos en la historia de la recuperación de información son modelos, son modelos, las primeras ideas se planteaban a finales de los sesentas, sin embargo, han cobrado bastante relevancia en los últimos años. ¿Cuáles son las diferencias de un modelo probabilístico con los modelos que hemos visto hasta ahora? Con respecto al modelo booleano, el más sencillo, el modelo probabilístico definitivamente tiene la ventaja de soportar el ordenamiento de los resultados y como lo vimos en anteriores sesiones, esto definitivamente le da mucha más flexibilidad al sistema. Con respecto al modelo del espacio de vectores, el Vector Space Model, pues efectivamente coinciden en que ambos soportan el ordenamiento, sin embargo, y son bastante similares en el hecho de que efectivamente le dan unos pesos relativos a los diferentes términos y el score de una pareja documento query, el score de relevancia está determinado por la suma de esos pesos. ¿Por qué quisiéramos tener un modelo alternativo que básicamente hace lo mismo? Bueno, las ventajas principales del modelo probabilístico es que fundamentalmente tenemos una teoría que sustenta exactamente la noción de relevancia y en este caso esa noción de relevancia está modelada por la probabilidad de que efectivamente el documento sea relevante o no al usuario. Esto no necesariamente es lo que sucede en el modelo de espacio de vectores. En el modelo de espacio de vectores hay una noción de similitud, sin embargo, esa noción de similitud no me está diciendo o no me está indicando qué tan bueno, qué tan relevante puede ser el documento para el usuario. Nosotros podemos tener un conjunto de documentos que son muy similares al query o son los más similares al query dentro de la colección, pero eso no necesariamente implica que estos documentos sean altamente relevantes o eventualmente también podrían ser totalmente no relevantes. La teoría de la probabilidad efectivamente nos da una formalización más clara de esta noción de relevancia. Bueno, obviamente el fundamento de los modelos probabilísticos para recuperación de información es la teoría de la probabilidad y aquí vamos a repasar de manera muy rápida algunos elementos de notación, algunos conceptos sencillos. Entonces, cuando hablamos de probabilidad, estamos hablando que hay un espacio de eventos. Entonces, la probabilidad se define dentro de ese espacio de eventos. Si tenemos dos eventos A y B, la probabilidad conjunta de dos eventos se nota como probabilidad de A y B y esto indica efectivamente la probabilidad de que los dos eventos se den de manera concurrente. La noción de probabilidad condicional se nota probabilidad de A dado, la barra se lee como dado B e indica cuál es la probabilidad de que el evento A ocurra si el evento B ocurrió. Hay unos hechos más básicos de probabilidad, uno de los más útiles es el de la regla de la cadena que nos relaciona la probabilidad conjunta con la probabilidad condicional. En esta presentación, en algunos casos, se va a omitir el I y simplemente se pone la concatenación, pero probabilidad de A y B, y esta regla de la cadena lo que nos dice es que la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B y esto también es obviamente simétrico, por lo tanto, también es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Esto pues también obviamente funciona si uno de los elementos está, es negado, está complementado, entonces la probabilidad de no A y B es igual a la probabilidad de B dado no A por la probabilidad de no A. Válga la pena también aclarar que la probabilidad de no A se define de la siguiente forma. Ok, entonces la probabilidad de no A es igual a uno menos la probabilidad de A. Ok, la regla de la partición pues básicamente nos dice que si un evento B lo podemos dividir de manera exhaustiva, en un conjunto de casos disjuntos, entonces la probabilidad de B es la suma de las probabilidades de cada uno de estos subcasos. Entonces esto, por ejemplo, implica que si tenemos otra variable aleatoria A, entonces la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A y B más la probabilidad de no A y B. Ok, este proceso de sumar se conoce también como marginalización, si efectivamente tenemos una probabilidad conjunta, y para una de las variables sumamos todos los posibles casos, en este caso estamos hablando de una variable binaria, entonces los dos casos es A y su complemento, entonces probabilidad de A y B más probabilidad de no A y B, pues es igual a la probabilidad de B. Bueno, como consecuencia de la regla de la cadena, podemos encontrar una relación entre la probabilidad de A dado B y la probabilidad de B dado A, que se conoce como la regla de Bayes, entonces efectivamente la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A dividido por la probabilidad de B. Esto también se puede expresar utilizando la regla de probabilidad total o la regla de partición, como la probabilidad de B es igual a la sumatoria de los diferentes casos para la probabilidad de A, para A y si A es una variable binaria, pues entonces tendríamos que esta sumatoria, pues básicamente nos está indicando que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B dado, dado A por la probabilidad de A más la probabilidad de B dado no A por la probabilidad de no A. Este esquema sugerido por la regla de Bayes nos sugiere una forma de iterativamente ir mejorando una estimación de probabilidad, entonces nosotros podemos pensar de una probabilidad inicial, en este caso la probabilidad de A, como una probabilidad a priori, y a priori está dado por el hecho de que es una probabilidad donde estimamos la probabilidad de A sin conocer nada más, la cual podemos refinar si tenemos más elementos, y a esto se le llama la probabilidad posteriori, que es esta que está acá. Ok, entonces después de que conocemos B, entonces podemos tener una mejor estimación de la probabilidad de A. Ok, entonces a este esquema de inferencia se le llama inferencia o estimación bayesiana. Ok, bueno, otro elemento importante que se va a utilizar dentro del formalismo de recuperación de información probabilística, el formalismo probabilístico de recuperación de información, son los odds, y es como fundamentalmente la razón que hay entre la probabilidad de que ocurra un evento y la probabilidad de que no ocurra. Ok, entonces esto lo vamos a utilizar, también se utilizan los log odds, que son básicamente el logaritmo de esta cantidad. Ok, entonces lo vamos a ver aquí.